Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de WENT. Hoy toca hablar de la facción monstruos, y en este mazo inicial tocaremos las mecánicas de medrar, consumir y dominación. A medida que vayamos viendo el mazo explicaremos cada mecánica, sobre todo para que las vayas conociendo y aprendas a usarlas. Antes de comenzar, para la gente que no esté interesada en la facción monstruos, porque no le apetece jugarlo, porque no te sus favoritas, por lo que sea, les recomiendo que sigan viendo este vídeo para que conozcas a tu rival. Una de las partes importantes de WENT es que sepas usar tu mazo, pero también sepas lo que juegue a tu rival. Si conoces más a tu rival podrás jugar mejor tus cartas y tus combos, por lo cual este tipo de vídeo viene muy bien tanto si quieres jugarlo como si te enfrentas a esta facción. Entonces dicho todo esto, comenzamos. Lo primero que vamos a hablar es de la estrategia. La idea es presionar en la primera ronda e intentar ganarla siempre que podamos. Para tener un mayor control de la partida, en ronda 2 presionar un poquito, que el enemigo juegue sus mejores cartas, sus mejores combos, y luego en la ronda 3 tenerla lo más cortita posible, porque la facción de monstruos tiene facilidad con poquitas cartas generar muchos puntos. Entonces esa es un poquito la estrategia. No siempre va a ser así, a veces perderemos la primera ronda y nos adaptaremos en ronda 2 y 3, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa es un poquito la idea. Lo primero de lo que vamos a hablar es de la mecánica consumir. Tenemos uno de los combos más importantes en este mazo, que es el de gigante dormido con Osrell. ¿Por qué? Gigante dormido es una unidad cualquiera, no tiene ninguna habilidad, pero tiene un coste 9 y es de oro. Osrell lo que hace es que, ojito con él, porque dependiendo de dónde lo jueves, cuerpo a cuerpo a distancia, hace una función u otra. Si lo pones cuerpo a cuerpo, consumirá una unidad del cementerio de tu rival, pero si lo haces a distancia, consumirá una unidad de tu cementerio. Si no conoces alguna mecánica o algún término del juego, lo bueno que tiene Wendt es que aquí al lado te lo explica todo súper bien. Entonces, si no conoces consumir, ¿vale? Destruye una unidad y se potencia con su poder. ¿Cuál es la idea de Osrell? Siempre que podamos, vamos a jugarlo en la ronda 3 y va a ser nuestra última carta, ¿vale? Porque es la más fuerte que tenemos. La idea es jugar en ronda 1 y 2 el gigante dormido para que se vaya al cementerio y en la ronda 3 jugar a Osrell a distancia para que se consuma el gigante de nuestro cementerio, por lo cual serán 10 puntos directamente con este Osrell. Otro combo de consumir son los Cool. Los Cool funcionan como Osrell, pero un poquito menos, ¿de acuerdo? Solo funcionan cuerpo a cuerpo y consumen una unidad de bronce. Ojo, esto es importante, de bronce de tu cementerio. La diferencia de Osrell es que consume cualquier unidad, sea de oro o sea de bronce, pero los Cool solo son unidades de bronce de nuestro cementerio y solo funciona cuerpo a cuerpo. La idea como Osrell es en rondas 1 y 2 jugar a estos gigantes de hielo. ¿Para qué? Para que se vayan al cementerio y en ronda 3 poder jugar a Cool cuerpo a cuerpo y consumirnos estos gigantes, por lo cual los Cool son 8 puntos que podemos hacer con una sola carta. Y otro de los combos de consumir es el huevo con la arpía. El huevo, como sueño mortal, generará una arpía de 5 puntos y la arpía lo que hace es consumir una unidad aliada. La idea, obviamente, es con la arpía comerte el huevo y con una sola carta generaremos 10 puntos. La arpía son 5 y el consumirte el huevo crea otra arpía de 5 puntos. Entonces, si se dan cuenta, la idea de consumir es consumirte algo y que genere algo extra. Eso es lo ideal con la mecánica de consumir. Otra de las mecánicas que tiene este mazo inicial son las medras. No es muy fuerte porque solo tenemos 3. Tenemos a los Necker, a la valla y al hombre lobo. Pero vamos a hablar de ello, vamos a explicarlo. Los Necker lo que hace como despliegue es generar una copia de esta unidad. Quiere decir que vas a tener a dos Necker. Y, ojo, son medras. Potencia esta unidad en 1 cada vez que juegues un aliado con mayor poder. La idea es jugarlo escalonadamente para que esta medra crezca lo máximo que pueda. ¿Vale? Si jugamos una medra de coste 1, luego la idea es 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Esta medra es de poder 4 y esta otra medra es de poder 5. Entonces, primero juegas a los Necker, luego jugarás un Arquesor, luego alguna cacería, luego la valla, luego el hombre y luego podrías jugar al Gigante o lo que sea. ¿De acuerdo? A los Gigantes y todas esas medras irán creciendo. Siempre lo tienes que hacer escalonadamente para no perder puntos de medra. ¿Vale? Otra de las mecánicas que tiene este mazo son la Dominación. La Dominación, aquí te lo explica, activa esta habilidad si controlas a la unidad superior del campo de batalla. Siendo monstruos, es bastante fácil que tú tengas la Dominación. Esta cacería de Jinete en concreto, si tienes Dominación, lo que hace es que invoca una copia de esta unidad de tu baraja. Lo que significa que siempre tienes que tener una de las cacerías Jinete en tu mazo para que te salga de gratis. Lo bueno que tiene esta cacería Jinete es que te filtra el mazo y en rondas posteriores podrás robar cartas que te interesen. Y luego también jugamos con la cacería navegadora. Potencia una unidad aliada en uno, pero si tenemos la Dominación la potenciarán tres. Entonces una mecánica exclusiva de monstruos ¿Vale? No destaca mucho, pero está bastante bien para filtrar el mazo o para ir potenciando y ganar esa Dominancia siempre que podamos. Y por último vamos a tener un poquito de control. Aquí tenemos los truenos de Azure. Inflige cinco puntitos de daño a una unidad. Sirve para cortar motores. ¿Qué son motores? Motores es una mecánica que cada turno irá ganando puntos. Entonces cortar los motores es una de las cosas más importantes. Si se dan cuenta, medrar es un motor que nosotros tenemos. Si hacemos bien las medras, todos los turnos iremos ganando puntos. Entonces es importante cargarte todos los motores que puedas o cartas de combo, cartas importantes o lo que sea. Para eso tenemos poquito control. No mucho, pero algo. Tenemos los truenos. Hacen cinco puntitos de daño. La laceración. Inflige dos de daño a todas las unidades de una fila. Y también tenemos a Geralt. ¿De acuerdo? Destruye una unidad enemiga con nueve de poder o más. Ojito. ¿Qué significa? Que el enemigo puede tener también a Geralt. Porque como vas a estar empezando con mazos iniciales, la gente puede tener también a Geralt. Entonces te puede destruir unidades con nueve de poder o más. Solo para que sepas que también puede tener el enemigo a Geralt de Rivia. En este tipo de mazo a mí me gustaría tener un poquito más de control y yo quitaría este rayo. ¿De acuerdo? Y metería a este ball. Porque lo que hace es que bloquea una unidad. Puedes cortar un poquito. Ay, perdón. Puedes cortar un poquito lo que es algún motor del rival. Y también así aprendes a jugar un poquito con la mecánica de bloqueo. O sea, con el estado de bloqueo. Y vas aprendiendo qué bloquear y qué no bloquear. Entonces me parece más interesante meter a este bowl que el rayo. Si quieren lo pueden hacer y si no lo dejan tal cual como está. De acuerdo. Un poquito más que hablar de él. Vamos a jugar con la ventaja táctica de potenciar a un aliado en cinco. Y vamos a echar alguna partidita para verlo en acción. En este caso vamos a jugar clásico. Si ya estás un poco más avanzado, aquí te saldrá clásico y aquí abajo te saldrá un cartelito para que lo actives si quieres jugar partidas no clasificatorias. Yo te recomiendo que siempre juegues clásico. Que lo juegues rankeada. ¿Por qué? Porque vas a ganar más experiencia. También vas a conocer más al rival. Te va a jugar cosas más interesantes. Y lo bueno es que no vas a descender. En estos rangos pequeños siempre vas a ir avanzando. Por lo cual te recomiendo que juegues siempre en rankeada y que vayas avanzando. Vas a ganar más logros. Vas a ganar más monedas. O sea, más llaves. Más minerales. Y vas a avanzar un poquito más rápido. Vas a ganar más experiencia. Por lo cual subes más rápido de nivel. Y sobre todo la experiencia de juego. Tu enseñanza. Siempre vas a aprender mucho más. Entonces siempre, siempre recomiendo jugar clásico y rankeada. ¿De acuerdo? Siempre. ¿Qué pierdes? No pasa nada. Sigue jugando. Aprende de ello y listo. Vamos a ver contra quién nos toca. Vale. En este caso somos otro monstruo. Si queremos conocer el poder de nuestro rival, en el mulligan nos aparece aquí arriba. Y es juega con caparazón. La misma que nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué buscamos aquí? Tenemos esta de medrar. Por lo cual buscamos siempre 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4. No tenemos, pero tenemos 5. En este caso, los cool. Siempre lo queremos en ronda 3. Por lo cual nos lo quitamos. Geralt siempre es una buena carta. Por eso la manera. Aquí, ¿qué pasa? Que tenemos 2 archers. Pues nos quitamos uno de ellos. Y como tenemos 2 necker, pues nos quitamos otro necker. ¿De acuerdo? Buscábamos. ¿Qué buscábamos? Buscábamos la medra de 4. O buscábamos las arpías. O algún gigante también. ¿Vale? Eso también siempre lo estábamos buscando. Ok. Empezamos con las medras. ¿De acuerdo? Siempre empezamos con los necker porque vamos a ir creciendo. Si vamos haciendo bien nuestras jugadas, irá creciendo bastante. Ok. Él juega también con necker. Lo bueno que tiene Stark Sport es que inflige 2 de daño a una unidad enemiga. Entonces directamente le hará, mataremos alguno de sus necker. ¿Vale? ¿Han visto cómo han aumentado de poder? Porque hemos jugado el 2. Cuando juguemos el 3, aumentarán a 3. Y así sucesivamente. Muy importante. Si juegan con la ventaja táctica o si jugamos con potenciar unidades, nunca, nunca se potencia una medra. ¿De acuerdo? La medra irá creciendo poco a poco. Nunca potenciar una medra porque será más difícil activar su medra, su siguiente medra. ¿De acuerdo? Él ya juega con el hombre, ya crecerá este. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que no tenemos la dominancia porque él tiene coste 5 y nosotros solo coste 2. Si yo le tiro, si yo le tiro la ventaja táctica a este arquesor que no es medra, gano la dominancia y puedo jugar la cacería jinete, ganar esa dominación y sacar otra copia. ¿De acuerdo? Esta... ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. La ventaja táctica es intentar usarla para ganar la dominancia y que este jinete filtre nuestro mazo. Este otro jinete ha salido de nuestro mazo, él tiene 15 y nosotros tenemos 14. En rondas posteriores podremos acceder mejor a las cartas que nosotros queremos. ¿Vale? Por eso es buena esta cacería. Mira, ya juega con los jinete. Él prácticamente está jugando con el mismo mazo que nosotros. ¿Vale? Aquí hay dos opciones. Si... para que esto crezca tenemos que jugar 4, 5, 6, 7, etc, etc. Podemos jugar este hombre para que se bufe estos dos. Es una opción. La dominancia ya no la tenemos. ¿De acuerdo? Por lo cual esta cacería no va a funcionar. También vamos a jugar esta medra. Y han crecido. Mira, los necker de 1 acaba de subir a 4. Yo con Geralt me puedo cargar ya a su gigante. Pero ok. ¿Por qué no me lo cargo? Porque tienes que pensar que nosotros ahora hemos ganado la primera ronda. Si hacemos bien nuestras cartas, tendremos la última carta. Y él jugará a Osrell. Y como jugará a Osrell con el gigante, nos guardamos a nuestro Geralt para así quitarle su mayor carta. ¿Me explico? Hay que saber jugar un poco con tus... Con tus... ¿Cómo lo diría? Con tus mejores cartas tienes que saber cuándo jugarla. Entonces, Geralt nos lo quedamos. Esto podemos bloquear cualquier medra en principio. Los podemos romper con los truenos incluso. Tenemos dos cambios. Al tener dos huevos, nos quitamos. Mira, esto está genial. Porque esto lo jugamos sí o sí en ronda 2. Y en ronda 3 ya tenemos a Osrell. Entonces, ¿qué nos podemos quitar? La dominancia ya la ganaremos con esta. Entonces, aquí lo que podemos hacer es quitarnos un trueno de alzo. Perfecto. Nosotros vamos a seguir con la mecánica de Medrar. En principio, nuestro poder de líder. ¿Para qué lo usaríamos? Para proteger el huevo, por ejemplo. Para que no nos lo destruya. En caso de que tuviéramos ese combo. O para ganar la dominancia. También son 3 de poder que nos da. Entonces, mira. En esta ocasión, si nos corta un... Y aquí viene. Aquí viene un detalle. Si yo juego el Arkesor. ¿Vale? El Asker Spore este. Va a hacer 2 de daño. Le va a hacer 2 de daño a este. Como su niño mortal va a repetir la habilidad. Va a hacer 2 de daño. Me puede romper al Nekker. O puede matar al Arkespor. Entonces, lo ideal... Lo ideal aquí... Son excepciones que se hacen. Pero aquí vas a proteger a tu Nekker. Porque le da escudo. ¿De acuerdo? Al dar escudo... Efectivamente. ¿De acuerdo? Es la única ocasión... Dependiendo de la jugada... Utilizas tu poder de líder... Porque da escudo... Y protege a tu Nekker. Que es un motor que tú vas a tener. Como es 4... Nosotros podemos seguir jugando con el 5... Con el 9... Y poquito más. Aquí no tenemos la dominancia. Por lo cual este no sirve. Juega... El huevo simplemente por jugarlo. ¿Por qué no juego el gigante... Y después al Boul? Porque perdería una Medra. Porque con este ya se bufan 5... Y si pongo este no. Entonces voy a poner una Medra... Que es menor... Que él. ¿De acuerdo? No se activa la habilidad de Medra. Pero... Me aseguro después con Boul... Y con el gigante... Que gane 2 puntitos. Esa también es un poquito la idea de... Tiene la dominancia... Saca una carta de su... Bueno... Lo tiene en la mano entonces. Aquí no me interesa bloquear nada. Entonces... Aquí... Lo que voy a hacer es jugar... El trueno... En un gigante. Si se dan cuenta... Nosotros estamos presionando. ¿Por qué? Yo quiero que gaste... Las cosas grandes. Yo quiero una corta... Una ronda cortita. ¿De acuerdo? Porque tengo... Porque tengo a Osrell. Y la idea es que yo lo juegue... En la última carta. Y tengo a Geralt. Bueno... Vale... Bien, bien. Lo he hecho bien. Ok... La dominancia. ¿Vale? Te dice que es... El... Quien controla la unidad superior... Del campo de batalla. En este caso... Es empate. Tres y tres. Se activa la dominancia. ¿De acuerdo? La dominancia... Procede. Solo para que sepa. Aquí realmente... Yo voy a jugar al gigante... Y me voy de ronda. Me quedo con tres cartas. La idea es que él... Se quede con tres cartas también. Vale... Tiene el otro jinete. Es una pena que haya tenido los dos jinetes en la mano. Vale... Nosotros vamos a jugar aquí al gigante. Y nosotros pasamos ronda. Él puede tener a Geralt. Y él se puede cargar a este gigante. A nosotros no nos importa. Vale... Tiene que hacer seis puntos... Para ganar la ronda. Tiene cuatro cartas y yo tres cartas. Yo aquí... Yo paso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque le voy a obligar a jugar una carta como mínimo. Que haga seis puntos de... Seis puntos. Y... Se quedará el mismo nivel de cartas. En la última ronda yo tendré la última carta. Que mi idea es jugar a a Geralt como última carta. Esa parte es la que tienes que controlar... Un poquito... Del número de cartas que tengas. Vale... Se nota que no tiene mucha experiencia. ¿Por qué? Porque con su poder de líder... Podría haber usado... De a tres y hubiera ganado la ronda. Y no... Y no se obliga... Se ha dado cuenta... Y entonces pues se ha rendido. Es una pena. La verdad. Pero bueno... Como siempre... GG. ¿Vale? Aquí por ejemplo... ¿Ves? Vamos ganando... Vamos ganando el obro. Y te van dando llaves. Entonces... Vamos a jugar otra. Pero bueno... Esa es un poquito la idea. ¿Sabes? Sobre todo controlar las rondas... Controlar las cartas que tienes en la mano. Las que vas a robar... Y compararlas con tu enemigo... Para que tú... Tengas la última carta. Vale... Es que líder... Si queremos ver el poder de líder... Se los recuerdo... Nosotros empezamos... Aquí en el mulligan lo podemos ver... ¿Vale? En vestida. Inflige un punto de daño... A una unidad enemiga... Y se recupera cada dos turnos. De acuerdo... Aquí mira... Ya tenemos uno de los... Consumir... Por lo cual... El otro nos lo quitamos. Y volvemos a lo mismo... De amedrar. Tenemos... Uno... Dos... Tres... No tenemos cuatro... No pasa nada. ¿Qué más cosas buscamos? Podemos... Romper esto... Por si juega algún... Algún motor... Importante el rival. Y yo creo que nos podemos quitar... Alguna de estas dos cacerías. Esta cacería me quitaría. Me gusta mucho más este gigante. Y nos quedamos la mano tal cual. ¿De acuerdo? Nosotros empezamos con los necker. Y tenemos la curva. Dos... Tres... Si es cierto no tenemos cuatro... Pero... Luego jugaremos... Este de cinco... Y luego la arpía... Nos comeremos el huevo... Y crecerá. Y así aumentamos también... La medra de cinco. El trueno de azur... Nos lo guardamos siempre... Cuando jugamos con Skellige. ¿De acuerdo? Tiene este barco de la cara. Es muy por culero. ¿Vale? Cada vez que justo tu rival juega una carta... Quiere decir nosotros... Le va a infligir un punto de daño. Por lo cual nosotros... Es un motor que sí o sí... Nos lo cargamos. ¿De acuerdo? Vamos a terminar la ronda. Y no buffo ni potencio a este necker. Porque si hace un punto de daño... Pues mira... Nos lo mata y ya está. Recuerden que su poder... Hace un punto de daño. Por lo cual este necker... Hay que buffarlo... Antes de un turno. Y ya con este barco... Si nos mata nuestro necker. Es una pena. Pero bueno... Es un poquito... A lo que vas, ¿no? De acuerdo. Vamos a jugar nosotros por aquí. ¿Puedo meterle aquí? Bueno... No lo vamos a guardar. Vale. Pues se ha hecho eso. Se ha cargado su propio barco. Y saca otro barquito. De acuerdo. Vale. Nosotros sacamos al huevo. Esto serían siete. Bueno. Esta medra me puede crecer... Bastante. Vale. Bueno. Como tenemos ya la dominancia... Porque tenemos cinco. Sacamos... Y buffamos a este. De aquí. Vale. Se dan cuenta... Es que Liger es una facción... Que hace... Bastantes puntos... A la mesa. Te corta motores... Nos ha cortado motores... Como puede ser el huevo. De acuerdo. Nos ha roto el motor de huevo. Nos ha roto el motor de necker. Por eso es importante... Romper motores. Vale. Aquí vamos a tirar... Este por aquí. Estoy pensando si utilizar un poder del líder en un... Bueno. No lo vamos a guardar. Por ahora. Hombre. Con esta arpía... Lo que podemos hacer es consumir esta cacería. Bueno. Pues con la carga... Pues listo. No pasa nada tampoco. Vale. Esto no es bueno porque consume una unidad. Por lo cual no nos interesa consumir nada de esto. Vamos a jugar un gigante. Simplemente para tenerlo... Para tenerlo aquí. Y... Como... Son dos... Vamos a intentar no tener nada mayor a nueve. Para que no use a Geralt. Valden otro barco de estos. Vale. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos pasar ronda. Si es cierto. No ganamos. Ojo. No ganamos la primera ronda. Pero él tiene que jugar a otra carta. Y se quedará con una carta menos. Aún así. Nosotros. Obtenemos. La última carta. Entonces sí me parece bien. Son de estas ocasiones. Que te puedes dar el lujo de perder la primera ronda. ¿Se acuerdan que explico un poquito lo de la estrategia del mazo? Aquí. Si dices. Mira. ¿Sabes qué? Voy a pasar ronda. Él tiene que jugar a otra carta. Tiene dos. Y yo tengo tres. Él robará tres. Y yo robaré tres. Si es cierto. Si ahora él pasa turno directamente. Estamos en igualdad de condiciones. ¿Vale? Aquí tenemos necker. ¿Qué tenemos en el mazo? ¿Qué nos interesa de aquí? Nos interesa los ghoul. ¿De acuerdo? Nos interesa mucho más los ghoul. O alguna que otra carta. Entonces. De aquí. Vamos a quitar los necker. Y esta también nos la quitamos. Si él se derronda directamente. Jugamos al arque. Arque Sport. ¿Qué juega una carta? Vale. Como hago una carta. La idea. Es que nosotros siempre. Cada turno. Le superemos a él. Quiere decir. Que si yo tiro ahora esta. Esta empate. Él se de turno. Y yo tengo que jugar una carta a fuerza. No sé si esa parte me explicaba muy bien. Pero la idea es que siempre. Que yo con una carta. Esté. Con más puntos de él. Por si él se de turno. Yo ya se de turno. Y le sigo ganando con una carta. Entonces. Si juego el arque Sport. Le voy a hacer dos de daño. Son dos y uno. Me voy a quedar por encima de él. Si él decide ahora pasar turno. Yo estoy ganando la ronda. Y le gano en una carta. Entonces va bien. Por ahora yo tengo aquí tres. Y tres. Vale. Me mata esto. Pero eso hace 2.5. Si yo ahora juego el huevo. ¿De acuerdo? Yo juego el huevo ahora. Mi poder de líder. Le pongo escudo. Y me pongo en seis. ¿Qué pasa? Que sigo ganando la ronda. Y sigo teniendo una carta más. Insisto mucho en esto. ¿Por qué? Porque es muy importante. Que aprendan a. El arte de las rondas. Lo que explico un poquito. En la guía básica. De concepto. Aquí lo estamos viendo un poquito más en profundidad. ¿Qué pasa? Aquí no le ha hecho daño. Aquí hay dos opciones. Él tiene dos cartas. Yo tengo cuatro. ¿De acuerdo? Yo puedo. Yo voy a jugar aquí. Directamente el gigante. ¿Por qué? Porque me interesa. Me interesa que él se da turno. Y el gigante esté en el cementerio. Para que Osrell se lo coma. Ha utilizado su Geralt. Perfecto. Eso era lo que quería. Quería que utilizara su Geralt. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo aquí a mi arpía. Se pone en diez. Y me saca una arpía. Sigo ganando la ronda. Él tiene una carta menos. Yo tengo a Osrell. Y tengo a su Geralt. Por si se descontrolaba algo. Prácticamente. La tenemos ganada. Él va a ceder turno. Y nosotros estamos ganando la ronda. ¿Qué juega la última? Bueno. Si se dan cuenta. No debería haber jugado la última ronda. O sea. La última carta no la debió jugar. ¿Por qué? Se los explico. Él ha jugado la última carta. Yo sigo ganando la ronda. Yo paso. Y él ha gastado una carta. Sin necesidad. Porque ha gastado la carta. Y ha perdido la ronda igualmente. ¿Para qué la juega? Controlar esa parte también. ¿De acuerdo? Ahora yo tengo muchísima, muchísima ventaja. ¿De acuerdo? Nos quitamos la laceración. Tenemos esta medra. Yo quiero otro guld. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro guld. Tenemos cosas más importantes en el mazo. Por lo cual nos vamos a quitar esta medra. Y tenemos control de aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a jugar a la medra. Directamente. Yo tengo dos cartas más. Y tengo aquí cinco puntos de daño. Este guld. Ya tengo un gigante. Por lo cual aquí ya tengo ocho. Y ya tengo dieciocho puntos con dos cartas. Este seis. Pues nada. Ala. ¿Él tiene alguna unidad superior de nueve? No. Entonces. ¿Por qué juego a Geralt y no juego a estos dos? Por si tuviera alguna respuesta. Imagínense que tienen una respuesta para cargarse a este de nueve. De ocho, perdón. Para asegurarme estas dos cartas. Yo juego a Geralt. Aunque no haga su habilidad. No pasa nada. Aquí tengo dieciocho puntos. Hago que su última carta. Se gaste en un tres. O en un tres. Vale. En este caso. Geralt no servía de nada. Solo para que vean. ¿De acuerdo? Jugamos esto. Nos consumimos el gigante. A ver si se ve. Y aquí lo jugamos a distancia. Para comernos a nuestro gigante. Y se pone en diez. ¿De acuerdo? ¿Han visto la diferencia? Un poquito para que vean. He hablado mucho sobre la estrategia de las rondas. Espero que les haya servido un poquito. ¿Vale? Y aquí. Mira. Vamos aumentando de nivel. Vamos subiendo de clasificación. Vamos aumentando en el viaje. Nada. Ahí poco a poco. Probar siempre en clásico. ¿Vale? Probar siempre en rankeada. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. He explicado este mazo de inicial de monstruos lo mejor posible. Sobre todo espero que se haya entendido. Que hayan aprendido. Y para la gente que no quiera jugarlo. Que sepa cómo enfrentarse a monstruos. Y nada. No se olviden abajo en los comentarios. Escribir cualquier cosita que quieran. Siempre es bienvenida. Un saludito muy grande. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.